A ver, ¿yo soy lo que fui también o ya no soy lo que fui, soy solo lo que soy? A veces somos lo que fuimos, depende de qué estamos hablando. Si yo en algún momento, yo y mis hermanos, hagamos de cuenta, teníamos un hipódromo o manejábamos un balneario, teníamos mucho éxito en algo que hacíamos y éramos profesionales y manejábamos todo, éramos famosos por lo bien que hacíamos eso. Y luego ocurrieron desgracias, cambió la economía, hubo muertes en la familia que desviaron las cosas. Y 30 años después, algunos de los hijos y algunos de los tíos, que eran los más jóvenes en aquel entonces, se preguntan, ¿seguimos somos? ¿Seguimos siendo lo que éramos? ¿O eso es lo que somos? ¿O ya no somos lo que éramos, sino que fuimos? La respuesta es que seguimos siendo lo que éramos porque lo sabemos hacer. Nunca dejó de ser nosotros. Es distinto a otros casos en que la gente dice, en un momento, gozaste de la juventud, eras una estrella, eres famosa, eras parte de una familia rica, gozabas la vida sin tener que trabajar. Y 30 años después te preguntás, ¿sigo siendo esa persona? No. En ese caso, ese caso refleja más lo que la gente tendría, tendría la tendencia a responder, que es triste querer reclamar que seguís siendo lo que fuiste cuando no lo seguís siendo. Hay casos que sí. Para responder a esta pregunta, a mí lo que me viene en mente es que podamos, a través de la voz de un fuerte movimiento, inclusive de líderes políticos, generar un ambiente educativo, social, que haga entender a los pueblos, no solamente a un país, lo que fue Latinoamérica, Hispanoamérica en su momento. A contraste de las pocas cosas que mal creídas se piensan hoy. Ahora, ahora viene la dificultad. Y voy a hacer un ejemplo para explicar la dificultad que se encuentra ahí en el nudo de la situación. Bueno, si yo estoy con, por ejemplo, con mis hijos, que son jóvenes, y salimos a trabajar a nuestra huerta, donde hay un par de ovejitas y no nos alcanza nunca para comer, y no podemos crecer la suficiente cantidad de comida, y un día, charlando, les cuento a mis hijos todo eso, todo esa riva, toda esa orilla y todo ese campo que sube la montaña, donde ahora también hay esos huertos, huertas que están produciendo tan, tan, tan bien, todo eso era de nuestros abuelos, era de los abuelos de mamá y de papá, de sus bisabuelos. Y los hijos enseguida preguntan, ¿pero qué pasó? Y en ese momento había una batalla entre los de allá, que ahora tienen tanto, tienen tanta presencia en ese campo, pero que venían de ese lado, y bueno, nos la sacaron, nos engañaron, en distintas maneras fueron hábiles, con un montón de cosas que no solamente con armas, sino que con batallas, sino que también aprovechando necesidades, y bueno, con una derecha y una izquierda, no sé, y un revés, así los tumbaron a nuestros abuelos, y así terminamos. Bueno, en ese momento, ¿qué les sucede a esos chicos? Lo que le viene instintivamente al ser humano es bronca, bronca, odio, contra esos que sabe, fueron los culpables, los herederos, los hijos, de aquellos que están del otro lado del río, que ahora inclusive, utilizan partes de esos campos que me acabo de enterar, pertenecían a mis abuelos, lo primero que me viene es como un mesuna, una bronca, un odio, al mismo tiempo, hagamos de cuenta que, legalmente, esos campos se podrían recuperar, o sea, que habría maneras en que se puede hacer todo un proceso, hay más derecho a la compra que cualquier otra persona, porque era de nuestra familia anteriormente, hagamos un caso hipotético en que, en realidad, la delineación de ese territorio, sigue estando en nuestra, especie de, posibilidad futura, pero, pero nada, ahí, dándonos cuenta de eso, los hijos del hombre, les viene un entusiasmo, una alegría, se sienten de repente que ya no son más pobres, porque pueden ver este futuro glorioso, y todas las cosas que quieren hacer, y todos los proyectos que van a poder, pero en la naturaleza del hombre, combate un poco, en la naturaleza del pensar de estos chicos, está combatiendo, en ese momento, la bronca, que se le tiene a los que le sacaron la tierra a nuestros abuelos, y el entusiasmo, las ganas de hacer algo, con eso, son como que, como algo que, como la noche que invade el día, o sea, es como algo que, habría que manejar muy bien, porque, una de las broncas que yo tengo, es que Hugo Chávez, en vez de, qué sé yo, o sea, cometió el horror de, satanizar a Estados Unidos, y, y eso como que, no por el hecho que le dio una excusa a Estados Unidos, para sabotear, que hizo un montón de maneras, que nunca sabremos, pero con Lula, ya podemos empezar a ver algunas, indicaciones de las maneras, en que sabotearon, mandando abogados, a Brasil, para ayudarlos a los brasileros, a, armar sus casos, contra Lula, pero, no solamente, por el hecho que, que podría provocar, el dragón, a que nos ataque, sino, porque, eso, le roba, a las ganas, al entusiasmo, a la plenitud, de sentirte, de repente, que estás creciendo, que estás, que te estás recuperando, que te estás acordando, esa fuerza, es la que hay que, cultivar, a través de la educación, como dije, que, nos entusiasme, el hecho que, hagamos todos el mismo idioma, que estamos esperando, o sea, eso viene, como, agredido, no agredido, pero, como se dice, cuando le sacás, la fuerza, algo por debajo, debilitado, por, el vacío, por, no saber, que, que, no saber, que podemos creer, y querer, nuestro futuro, el síndrome, del colon, ¿no? llamémosle, y, por, la, lo que viene, a reemplazar eso, que es decir, no me quiero hundir, está bien, le pido ayuda a Inglaterra, o le creo a Estados Unidos, o, o hacemos lo que diga, el fondo monetario, basta de tener algo, ese algo que no falta, en, muchos países, que se, reconstruyen, nuevamente, y si falta, en países que han sido azotados, o colonizados, o, simplemente, sobrepasados, por, más poderosos, entonces, tenemos la oportunidad de generar, una fuerza, globalizante, o sea, sudamericana, sudamerizante, y, al mismo tiempo, es como, no hay gasolina, pero, esa ausencia de gasolina, no es que no podamos, es más bien, que, no existe, o sea, no existe, hay un vacío, que crea la ausencia de gasolina, que podría ser rellenado, de una gasolina instantánea, de nuestra motivación, y nuestra euforia, por, de repente, darnos cuenta, que somos toda una nación, una cultura, una sociedad, en tantas maneras, pero ese vacío, en vez de rellenarse, con ese entusiasmo, esa constructividad, no sabe, como creer, que, en efecto, existe esa constructividad, y lo puede llenar, no lo conoce, lo desconoce, no sabe lo que es ser Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que nunca pensó, o necesitamos la aceptación, o la ayuda, o de otro país, o estamos comparándonos, y realmente vamos a poder hacerlo, no, porque están siempre pensando, lo que van a hacer, lo que van a hacer, y después esto, y después esto, y después, porque son sólidos, en su sentimiento soberano, como mucho, como tiene que ser un país, y después está, ponerle la mitad del mundo, que sufre, que está mal, que está enfermo en eso, a nosotros nos tiene que bastar, solo comprender, en nuestro caso, qué es lo que lo causa, y tiene que ver con, la relación de Inglaterra y España, como bien sabemos, empezando en 1711, como dice esa carta, ese documento, y que, ese vacío, o ese parcial vacío, porque es como que nos faltaba una pierna, no las dos piernas, caminábamos, pero el problema nuestro, es que da un camino, un paso adelante, un paso para atrás, mientras todos los demás países, o los países que crecieron, y progresaron, caminan, siempre un paso adelante, siempre un paso adelante, y es desesperante, porque en realidad, si comparás, la Argentina, bueno, no vamos a hacer esa cosa, que proliferan los ingleses, para vantarse, glorificarse, que gracias a ellos, la Argentina era tan rica, en los 900, pero, basta compararlo más, o sea, lo que ellos no dicen, era que era gracias, a las, este, a las muletas, que proveían, éramos tan ricos, no era porque éramos ricos, nosotros, porque todo lo hicimos, lo construimos nosotros, esa es la parte, que ellos dejan afuera, porque les gusta decir, y ustedes, que eran tan ricos, miren lo que se hicieron, a ustedes mismos, no, éramos así, pero gracias a que venían, hacían, traían su dinero, hacían los trenes, construían los trenes, ponían sus industrias, y bueno, sí, qué piola, entonces, esa parte, no la, como también muchas cosas, que dejan afuera, de la realidad, que fue la guerra, por las Malvinas, por la recuperación, de las Malvinas, hay muchas partes, que no dejan afuera, porque si no, quedarían como unos abusadores, quedarían como unos, que planean, abuso, aprovechar, escuchándose de algo, que sabían, iba a resultar, de cierta manera, este, entonces, ese vacío, en realidad, para que no se llene, de lo que estamos acostumbrados, que es decir, bueno, entonces, de dónde vamos a obtener, dinero prestado, para poder, construirnos, como una sur, ¿no es cierto? para que no se llene de eso, hay que, identificar, el origen del problema, y por qué, o sea, la relación que hubo, entre los países hispanos, e Inglaterra, y Estados Unidos, que es una especie, de mal amigo, que nunca nos dejó, creer en nosotros, o sea, que no es un enemigo, enemigo, pero que es un mal amigo, y que por lo tanto, hay que tener, bajo, ojo, ese mal amigo, constantemente, siempre, hasta que, no sea más, una vulnerabilidad nuestra, para que, también, pierdan el interés, del gato, que se quiere comer, el canario, porque, seguramente, hay, siempre hay energías, fuerzas en ambos lados, el que te hace mal, provoca, que no, creas, en poder defenderte, luego, de que te abaten, bastante veces, te pegan duro, bastante veces, llega un momento, que empiezas a creer, o quizás, en realidad, yo no soy capaz, de defenderme, y a su vez, también, el que es fuerte, no invita, a que, a ser usado, usurpado, el que, o sea, es una carroña, es terrible, aprovecha, la guerra, existe, nada más, que porque calcula, donde puede ganar, no, porque, seamos gloriosos, nobles, fuertes, por, en nuestro, en nuestra, en nuestra, convicción, hacia los altos, valores, sociales, civiles, políticos, que vamos a proliferar, no, es toda estrategia, que nos aprovechamos, de los débiles, en práctica, quizás, antes no era tan así, pero ahora, más que obvio, es así, este, entonces, eso, de esta manera, no sé cómo, podré resumir esto, en una sola respuesta, pero, cómo lograr la globalización, es a través de la educación, perdón, no la, la geopolítica, la, la, la unión geopolítica del continente, es a través de la, tendría que ser a través de una, de esta educación, que sería muy difícil también, porque tiene estas tendencias, y estas tentaciones, a, a querer enseguida, convertir al, 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 al malo, en el motivo, de nuestra desgracia, y hacernos la, caer en la victimización, eso siempre es, especialmente, cuanto menos se conoce, y se entiende, el panorama completo, siempre aparecen aquellos, que empiezan, quieren tirarle, piedras, al, al malo, de la historia, y arruinan el trabajo, más elaborado, o más refinado, que han hecho otros, entonces, por eso es difícil, porque crear, generar, una unificación del continente, en un contexto geopolítico, a través, de primero, reeducar a nuestras poblaciones, para que se entusiasmen, en lo que son, en lo que somos capaces de ser, porque somos los mismos, que fuimos, y por lo tanto, éramos nosotros, esto era nuestro, bueno, vamos enseguida, a, a rehacer, esta inmensa nación, que éramos, y eso, eso es fuerza, eso, y es más, eso provoca, y, tienta, o sea, llama la alerta, a Inglaterra, a Estados Unidos, porque, ni bien dicen, esto no queremos, que se organizen, ¿no es cierto?, y enseguida, están atacando, y que bueno, uno no quiere hablar, demasiado de cosas, que no puede verificar, no sabe, pero parece tener sentido humano, que, coincidentemente, que se levanta, una sur, enseguida, suceden, todos estos casos jurídicos, todos los, los soberanos, protección, 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 izquierda, nacionalistas, no sé cómo llamarlos, todos los, Lula, Kirchner, Correa, Chávez, fueron sustituidos, por libros comerciales, que, todos quieren venderse, a Estados Unidos, desde Moreno, en Ecuador, hasta, o sea, Bolsonaro, pobre Brasil, yo no entiendo, yo no entiendo, como, realmente, me, me, me deja, estupefacto, que los brasileros, puedan haber elegido, alguien así, es algo que no entiendo, todavía, y este, bueno, Macri, el paraguayo, que no me acuerdo, cómo se llama, de repente, todos vinieron sustituidos, yo siempre digo, muchas veces, la verdad, la podés ver, por la sombra, que camina, que pasa por la pared, quizás, no podés ver, quizás, todo el mundo, tapa con explicaciones, que nadie quiere aceptar esto, nadie puede reconocer el otro, o no, obsesionados, por evidenciar, y demostrar pruebas, pero a veces, cuando ves la sombra, pasar por la pared, quién te lo puede negar, parece que ni bien, apareció un azul, que hicieron, de alguna manera, seguramente, escondidos, hay que hacerlo, escondidas, si quieres tener éxito, en destruir algo, no es cierto, por eso, por todas estas cosas, bueno, nada, entonces, sí, el punto, para responder esta pregunta, era, a través de una educación, un poco, refinada, o sea, sofisticada, en esta sabiduría, educar, para entusiasmar, para, volver a, redespertar, a la hispanidad, y quiénes somos, y quiénes seguimos siendo, para poder hacer la gran nación, con una narrativa, que, este, inculca, al mismo tiempo, la sabiduría necesaria, para no tomar el camino de, ah, bueno, entonces, odiemos a Estados Unidos, ataquemos, defendamos, o sea, son todos malos, los ingleses, y los FMI, no, porque eso no es una posición de fuerza, una posición de fuerza, es en la que realmente, te paraste, y decís, bueno, a ver, qué vamos a hacer, con respecto a los ingleses, el FMI, vamos a ofrecerles, a ver, hasta acá le damos, hasta esto le damos, como no, sí, sí, nosotros, sí, nosotros nos entregamos, no, no queríamos hacer nada, dejamos que nos dominasen, no, no, o sea, dejar nomás que, no tenemos necesidad, de, reclamar victoria, y esa es realmente, la, la fuerza, porque eso quiere decir, que estás demasiado ocupado, y entusiasmado, con lo que querés hacer, no tenés tiempo, para perder, este, siendo agresivo, atacando, odiando, y una sur, Chávez se equivocó, porque le quiso dar fuerza, a una sur, y Maduro está haciendo lo mismo, quiso darle fuerza, y motivación, a una sur, a través del repudio, yankista, entre comillas, y ahí es donde, se tropieza, y no logra elevarse, una sur, en lo que tendría que ser, una, una motivación, y una pasión propia, por, por la, por una comprensión, que, que, que se llena, de, de, de autorrealización, y ya, pasa, de lo que, de lo que le quieran hacer los demás, ya pasó, ya fue, no logra, no logro, no lo permite, que una sur, haya sido eso, a ver, en el mes, pero sin embargo, por eso digo que es difícil, sin embargo, hay un lugar, que hay que explicar, si, los ingreses, quisieron hacer esto, esto, y quisieron asegurarse, que no desarrollásemos, esto, y cada vez, que los Estados Unidos, intervinieron, para derrocar, los gobiernos, que esto, que apoyaron a los militares, y nos asesinaron, asesinaron nuestra juventud, o sea, dejaron que nosotros, nos asesinásemos, mientras ellos, nos aplaudían, en secreto, a los militares, no nosotros, obviamente, para que lograran, los objetivos, de no desparramar, el socialismo, bueno, todo eso, sí, 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 todo es cierto, pero no hay que dejar, que eso, eso necesita existir, porque si no tiene lógica, nadie, puede, o sea, hay que pararse, en la explicación lógica, que tiene sentido, para, para que la persona, esté motivada, a hacer lo que hay que hacer, entonces, la explicación verdadera, tiene que existir, pero a la vez, hay que educarlo, en una manera, que no fomente, venganza, odio, y esta es la dificultad, esta sería la respuesta, todo esto, estos 24 minutos, pido disculpas, es la respuesta, a esa primera pregunta, ¿qué es la respuesta,